Hola gente, aquí Manuel en Maló en Borderlands 2. Sigamos con lo que teníamos que seguir. ¿Y el qué era? Bueno, hacerle una bomba a Tina para que pueda... Bueno, cargar por última vez el ojo de Helios y disparar un tochaco a una pared bastante interesante. Hay que salvar también a Mordecai, necesita un antídoto. Pero bueno, no hay problemas por partes, ¿verdad? Por lo pronto vamos a conseguir las piezas necesarias para ese proyectil. En el pasado episodio encontramos unas poquitas y ahora debemos encontrar otras dos. Sí, es una Infinity lo que llevo. Nos va a tocar pelear contra un enemigo que ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? El mejor jefe para ir a ser frameado. Pero, y en este nivel, ¿seré capaz de acabar con él? Recuerden que este es el salvador busteado. Y a ver si no nos da mucho problema el dichoso... ¡Jolín! El dichoso Uranus. ¡Madre mía! ¡Jolín! Bueno, venga. Claro. Y otro. Pues bueno, nada, lo dicho. En el pasado episodio era el cumpleaños de la dichosa Tina, o eso dice ella, ¿vale? Y vamos a dejarle... ...que dispare el misil, ¿vale? ¿Por qué no? Venga, angelita mía. Se lo merece por ese ojo bizco y esa locura que tiene en lo alto. Vamos a ver. Cricky. Una aquí. Y... Otra aquí. Y... Vaya, vaya. Se te muere todo el mundo, chiquilla. Ay, abrí ahí. Ahora bueno, lo profetizado... Espérense. Vamos a ver. Tengo el bazooka, sí. Me va a tocar tirar bastante del bazooka, me parece a mí. ¿Pero tengo balas a todo esto? ¡Ay! ¡Ay, Manuel! ¡Ay! Y a todo esto también, jolín. Me han dejado... Vale. Los robots anteriores... El culito tiritando. Bueno, venga. Ya saben ustedes qué es lo que toca ahora. Ir a por el núcleo, ¿no? ¡Oh, pero qué sorpresa! A estas alturas, ¿verdad? No sabíamos que nos íbamos a encontrar con este enemigo. Y yo menos, ¿eh? Ahí está Tina, que se lo pasa de maravilla. Jolín, jolín. Hay que decirlo, ¿vale? La verdad es que... ¡No! ¡Culo! Creo que sí, le pica el urano y bastante. Ah, yo creía que esto iba a ser mucho... Os lo juro, ¿vale? Yo creía que esto iba a ser mucho, mucho más difícil. Pero bueno, se ve que ahí el Hive... Cuando nos dan el personaje este busteado. La verdad es que hace bastante. ¡No, no, 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 no! ¡Quítate! ¡Uf! Lo he dicho, yo creía que me iban a matar por lo menos dos o tres veces, gente. De verdad. Pero bueno, no ha sido para tanto. Me alegro de haberme equivocado. Adiós. A ver si de paso nos ha dejado algo bueno. ¡Oh! ¿En serio, tío? ¡Ven con el chache! Este ya lo tenemos. Pillamos heridio. Aquí hay un modificador. Velocidad de escudo. Ahora tenemos fuego, pero bueno. ¡Corto para el C! No, el apretado. De la vida. Bueno, tenemos el núcleo para el misil. Que sí, que sí. Voy, chiquilla, voy, chiquilla. Para sacar. Me lo equipo. Nos habrá dejado también otro modificador de granada extra. Por aquí. Porque lo he dicho. Con este. Vamos a pillarla. Este también. Vamos a pillarlo. No. No nos ha dejado nada extra. A ver si aquí hay suerte. Pero lo he dicho. Uf. De verdad. Yo creía que todo esto iba a ser mucho, mucho más complicado. Pero lo he dicho. Se ve que el Hive. A este nivel. Y frente a ese enemigo. No tenía mucho que hacer. Y yo que me alegro, ¿eh, gente? Porque ya temía yo. Por mi pellejo. Más escudo. Más... Bueno. Venga. Para la saca. Nada. Uf. Pues nada. Lo dicho. Vamos a... Darle el dichoso núcleo ya a la chiquilla. Y vamos a dejar que pulse el botoncito. Vamos a dejar que pulse el botoncito ya a la chiquilla ya a la chiquilla ya a la chiquilla. Ah, no lo era. Oh, en el capítulo anterior era clickbait. Venga, dale, niña. ¿En serio? Dale, que todavía le doy yo al botón. Ah, venga. Uf. Pesada eres cuando quieres. Eres muy pesada. Nos había mentido. Oh, yo lo siento, pero como vengo diciendo, el capítulo anterior era clickbait. Engaño 100% puro, ¿eh? Vamos a ver a dónde enviamos el supositorio con forma de dragón. Eh, eh, eh. Eh, ¿dónde va? Eh, eh, eh. Ay. Aquí no hay ni culo ni nada. Ni culo ni nada. Dale, cariño. Bueno. Lili está muy callada, no me gusta. ¿Qué estará maquinando? Tina tiene ganas de llegar, ¿eh? Lili, Lili. Venga, chiquilla. No, la vigilante de la playa, pero corre más, chiquilla. ¿Le doy, no le doy? Pues parece que le tengo que dar yo. Le doy yo. Plaf. Atención al cañonazo. ¡Faz! Héctor, te quedan dos o tres capítulos a mucho poner. ¡Precioso! Bueno. Se habrá transformado ya en una lechuga. Vamos a ver a Mordecai. Vale. Vamos a ver a Mordecai, a ver si se ha transformado ya, como vengo diciendo, en una lechuga. A ver, a ver, a ver, lo dicho. No queremos ver un Mordecai lechuga. ¡Uh! Ay, se muere. ¿Qué tiene? Eso, 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 ¿qué es? ¿Se alegra de vernos o qué? Excelente. Es decir, se encuentra en el estado bastante avanzado, pero no incurable. Sí, eso veo. Mordecai lechuga de sangre, o como decimos en la comunidad científica, cosa roja de la abuela. No va a ser. No va a conseguir ni una gota de sangre de Mordecai. Soy título negro de... ¡Cágate! Es... ¡Cágate! Te iba a cagatear todo el pecho. ¿Hablamos o le pegamos? Le pegamos. Toma. Sangre extraída con mucho cuidado. ¡Oh, vaya! No me noto bien el estambre. ¡Hala! Excelente. Ven aquí y completaremos el antídoto juntos. Pues bueno, nada, gente. Me voy a ir despidiendo, ¿vale? Como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. ¿Recuerdan lo del ojo visco? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Esto es un bug en verdad, ¿vale? Que se ha dejado a posta. Se podía haber corregido, pero bueno, lo dicho. Perdón por el clickbait del anterior episodio y por el de este, ¿vale? No era el cumpleaños de la niña y nos ha mentido. ¡Ay, qué mala es la niña! Pero por lo menos estamos a las puertas de salvar a Mordecai y lo dicho. Yo creía que el dichoso Uranus, alias el robot culón, me iba a costar más, pero no me ha costado tanto. Bueno, nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. ¡Gracias!